La verdad que estamos trabajando muy bien, estamos acabando de coger los contextos que el míster nos pide y muy bien. Sí, sí, la verdad que me lo están poniendo todo muy fácil porque tenemos muy buenos compañeros y la verdad que la adaptación está siendo muy buena. Y bueno, al final para eso está la pretemporada, para coger la gasolina para luego la competición. Bueno, en general nos pide que seamos muy intensos tras la pérdida y que con balón seamos dominantes. Sí, claro, al final si tienes el balón no tienes que estar corriendo detrás de él y al final se está mejor con balón. Al final somos los que estamos aquí, estamos trabajando muy bien y preparándonos para lo que viene. Bien, la verdad que se entrena muy bien aquí, se está muy a gusto y bueno, a continuar con los días que nos quedan aquí al mismo nivel que lo estamos haciendo. Sí, claro, cada día el equipo va más, cogiendo como ya te he dicho antes los conceptos del míster y bueno, todavía nos quedan dos semanas de preparación para ponernos a un gran nivel. Sí, sí, la verdad como ya te he dicho antes, la adaptación ha sido muy buena porque nos están poniendo la gente veterana y los que ya llevaban aquí más tiempo, nos están haciendo todo muy fácil y estamos muy a gusto y bueno, a seguir trabajando para llegar a las mejores condiciones al primer partido de Liga. Sí, bueno, se va anotando pero al final en pretemporada es lo que toca, trabajar para luego llegar en buenas condiciones. Sí, sí, la verdad que los chavales vienen con un gran nivel y bueno, a seguir ayudándoles para que puedan estar con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!